o la gente aquí flotín continuando donde dejamos en el episodio anterior en esta serie de minecraft con shab y el stalker hola nos quedamos aquí en la rabín picando y vamos a continuar picando otra vez otra vez necesitamos minerales vamos a la aventura tío aventura de que de casa de minerales dale tío yo te cubro como se escuchan que están apaleando las puertas de que haces con esa mierda de pico de madera tío es lo que tengo tío jodas en serio me has usado pero te lo doy que no que no que tengo de que con esto me vale y luego voy a utilizar el metal y lo que chuta ok perfecto venga vamos a ver que hay a la aventura a la aventura vaya mierda de mina no hay nada que si no hay nada vamos para el otro lado está vacío igual hay diamantes vamos a cagar para abajo yo voy con mi pedazo de espada que quita tres estamos en el nivel cincuenta y seis para llegar a los diamantes hay que ir un poco más abajo eh dígulo a ver por aquí coño pero que has hecho una pared has hecho una pared eeeh no ah pues eso es lo que mira que hay un eh 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 iron vale será por iron tío hemos pillado de todo vamos al otro lado vamos a craftear vamos para arriba y vamos a craftear todo vamos esperamos como tu prefieras solamente me da igual eh ahí arriba hay más eh ahí arriba hay más si lo he visto a ver vamos a hacer parkour a ver uuuh parkour parkour tío uuuh 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 vale listo uuuh uuuh creo que ya hemos vaciado toda la rabinesta ¿no? que? hemos vaciado ya toda la rabinesta si 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 que yo te digo aquí hay todavía más eh que no llego vámonos ya para arriba tío que esto se está haciendo de día vamos a fundir el hierro este que tenemos espera 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 que yo sigo aquí con carbón estoy a nivel 5 uuuh toma parkour perfecto yo también nivel 5 a ver voy a ir aquí arriba eh un momento ahora vuelvo si si vale es perfecto uuuh que susto es que me mataron ya verás te ha puesto lo que quieras joder putos zombies tío hay un montón coño 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 parkour fail bah ostia que opciones meten los zombies pequeños coño ojo puta hostia que me tiran y no se queman los pequeños que cambrones es lo que te he dicho antes he echado el caso que me haces ya lo veo pues ni me he dado cuenta eh que me dijeras eso no pregúntale a la gente en el episodio anterior jajaja uuuh no tengo vida no tengo 3 veces el video anterior para ver si lo he dicho jajaja ya lo veo que lo estoy viendo eh si si lo he dicho si que me gusta estoy esperando nivel 6 voy a hacer 2 hornos había que hacernos una camita también ayer en cuantos en cuantas horas se te subo un vídeo joder ahora media hora más o menos yo antes cuando estaba en la oficina tío tenía una línea de 30 megas simétricos tío una pasada subía 5 días 5 gigas en 2 horas y en mi casa para subir el vídeo de ayer tardé para subir un giga tío toda la noche tío un giga asqueroso eh ya no voy a poder volver a grabar a 1080 tío putada si toda la noche se puede esperar un vídeo es un vídeo cuantas reproducciones tienes en total ehhh tres mil o dos mil quinientas no me acuerdo tío yo tengo un montón de vídeos tampoco realmente tengo pocas visitas comparado con la cantidad de vídeos que tengo pero bueno poco a poco hasta que no salgas a la luz es que no vale tío esto me 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 ¿cómo has salido tú tío? por el agua por el agua ¿dice? como has salido he subido por el agua tío vale 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 Tírate... Tírate a la... Tírate a la piedra verde, tío. ¿La piedra verde? No hay ninguna piedra verde. Ah, vale, vale. Ahí, tío, da un salto. ¿Qué salto? Tú no me trolees, eh. Te lo juro que lo he hecho así. Lo podrás ver en el vídeo. No, no, tío. No puede ser esto. Que voy, eh, que voy, que voy. Te estoy viendo y grabando solo por esto, tío. Qué cabrón que soy. A ver, a ver, a ver, voy, eh. ¡Eh, no, 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 no! Me caigo. ¡Me caigo, me caigo! Ahora. Ahora esto es lo que pasa. Coño, coño, que se me ha dado la vuelta de razón. A ver. ¡Helelo! ¿Dónde está? Te he perdido. Poré aquí estoy. Yo ahora le voy a pillar un poco de patata. La voy a cocer. A ver. joder cómo puedes andar con tan poca vida yo siempre vas al límite yo vivo al extremo al extremo es al límite tío encima si me estás tú pegando claro estamos nosotros como porque me estoy pegando a ver tenemos hierro que tenemos que hacer con el hierro yo un pico lo primero de todo joder sí que tenemos carbón he pillado bastante lo primero de todo yo te lo he tirado es verdad me queda comida hay que ir a por comida mi cofre tengo un poco pues no no tengo la está cocinando ahora yo tengo aquí pero hay que ir a por más y plantar y un montón de cosas joder siempre está lloviendo a ver está ropa vale vale coño que ha pasado se me peta toma bubuja a ver toma que estás te lo dejo aquí si mételo en el cofre ah bueno yo te lo he tirado ahí en el suelo para que todo el trigo posible yo te meto el que te lo he tirado al suelo vale y lo he pisado y todo ok ok la carne podría te puedes envenenar ya se puede dar y comer bien bien y en ambos millones y si teniendo todavía tenemos carne podrida o sea que hay que pasar pena por eso lo malo es que te envenenas ratito el veneno no te quita vida te hizo lo hace hambriento y pierdes un poco más la al horno vale que lo cojo y ya pongo yo más patatas y zanahorias zanahorias voy a ver si si no patatas pero estoy cultivando todo el de esto todas las semillas plantadas ya no hace tiempo de mierda coño y una espada no creo que hagas ahora y tienes a ver te dejo tu cobre de tus patatitas tu cobre está pequeño comparado con el mío pues sí y ya estoy en el límite tío voy a coger las patatas asadas tranquilo luego te luego te dejo yo mi cofre yo no paso no paso pero te meto a ti el trigo en tu cofre yo ahora eso no me me importa a ver pues son que roca a ver ahora vuelvo que me está llamando yo creo pues mientras nosotros iremos a aquí no aquí no había nada donde era que había que ir yo también coño voy a pillar estos dos cofres de aquí los voy a robar al herrero vale a ver ya estoy que había también un cofre también luego cuando terminemos de grabar y vamos a a un yo que sé a unos hangar games juntos si ah bien miremos a ver estamos ahí al que juega el willy realmente me da lo mismo a ver yo que voy a coger estamos grabando y no estamos haciendo nada ya ya te vale me cago en todo lo que se va a tuya la culpa tuya a ver que lo que tenemos que hacer lo siguiente hay que plantar semillas no ya está todo plantado todas las semillas todo lo que he cogido lo ha plantado vale pues yo voy a plantar más me he quedado bugueado en la puerta en serio me había quedado bugueado en la puerta gracias por abrirme no era mi intención voy a ir para no sé tío adiós adiós nos vamos me pegaré en casa cocinando como las mujeres vale como las mujeres ahí hay otra plantación ah no es la misma plantación este ya está este ya está a ver pillala ahí vale a ver aquí hay que poner un poquito nos caigamos a ver hasta aquí hasta aquí hasta aquí ahí sí no se puede plantar había que hacer una hoja y arar la tierra bueno segundo capítulo que está siendo bastante aburridete no estamos haciendo nada ya te vale con todo lo que se menea mira allí hay un arquero tío está vigilando la puerta ah pero no ah sí me ha visto puta no no ha visto la puerta viene viene vamos a hacer unas camas vamos a robar camas a ver hay camas en los poblados tío creo que no si si es que había yo por ejemplo en una serie que tenía yo en otra cuenta que la aburré yo tenía hombre tú mira afuera a ver si hay vamos lo que no veo son aldeanos tío los han matado a todos joder que ascazo tía los podrían hacer un poquito más fuertes a ver voy a matar ovejas que aquí hay unas cuantas a ver vamos a encontrar en busca aldeanos este va a ser el nuevo título en busca aldeanos ajá hay puta me he metido otra vez en la mina es verdad en el otro lado no hemos mirado hay que mirar en este lado en el otro lado de qué se está haciendo de noche tío hombre es que si dejamos las puertas abiertas tío es que matar si de todas maneras ya no hay aldeanos tío han muerto todos y qué pero es por si acaso tío es por propia seguridad ajá no hay aldeanos han oído tomar por culo a ver hay zanahorias hay zanahorias cuatro de lana me falta matar dos ovejas más perfecto ya está ahora podemos hacer la camita las camitas juntitas no si pasamos frío los novios ahí estamos nos casamos por la iglesia los aldeanos nos casan ah no que no hay me he equivocado de casa tío tío que tampoco es tan difícil tío es la primera mano de la izquierda a ver un poquito de madera ahora ahora dos de cada color joder a ver me ha gustado esta casa la voy a decorar vale para salir fuera y la voy a hacer plan de mierda aquí mismo no hay mucho sitio para ponerlas ya es verdad métete a ver métete que se haga de día vale vale yo te hago casito yo te hago casito a ver lo que me parece es el signado por familia a ver vamos a ver bueno pues yo me hago una armadura vale a ver vamos a ver si llega para los dos pues tengo algo de si me voy a hacer no no ya tengo ya tengo ya tengo para ti ya tengo petos petos perfecto tira tira me un peto uy tienes para casco y botas no me he gastado todo tenía 16 vale yo voy a ver si me da para mi a ver te voy a amangar un rato vale no patatas no aquí no hay nada aquí tampoco estas patatas son mías me las cojo eh trigo trigo hay trigo hay trigo suficiente para hacer más pan hacemos pan o que nos pidemos esmeralda ah no que están muertos toma este casco a ver espan es casquito tú tienes eres es de Aragón ahora mismo parece no sé lo que parezco el hombre de hojalata tío yo como no se me ve así tengo nariz tengo nariz tengo nariz de 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 casco a ver vale ya hemos hecho las camas esta será nuestra casa provisional perfecto a ver tengo comida para llevar comida yo tengo también un montón toma toma tío a ver te troleo de una manera tío un pan que no que me lo he cogido todo lo sé lo sé a ver ¿dónde vamos tío? vamos a la aventura tío a una maina tío a buscar diamantes macho te lo dejo aquí en el suelo para que lo cojas así no me haces caso no me tratas bien ya me había ido tío no no me tratas bien a ver voy a coger palos y voy a hacerme espada ahí de todo de piedra macho yo sigo en la prehistoria ahí con palos de madera tío que vergüenza tío que vergüenza la culpa la tienes tú eh toda a ver espadas me la trae floja espadas para hacerme dos me vale vale yo creo que ya voy voy servido ya a ver yo tengo que dejar el trigo y todo si no eso déjalo a ver yo me traigo el pan y las patatas a ver esto aquí esto aquí esto aquí no he visto ningún caballo tío dónde salen los caballos tú eh no sé la verdad ya que tenemos sillas para montar hay que aprovecharlo la verdad qué coño pero espera yo estoy aquí con mi súper ultra mega barra de pan tío que voy todo sobrado vale vamos a la aventura aventuras me encanta otra vez me pido sí vaya mierda vale vamos por ahí a ver si encontramos alguna cueva chula aquí mismo hay que jugarse hay que vivir al límite aquí no hay nada a ver por aquí un lago un lago agua infinita tío también tengo un spa tengo spa también aquí nos hacemos no también para esta cueva no ha sido fructífera tenía más cosas como para ver nos he hecho 8 votos de diamantes nada de todos me la veo me la veo dónde estás que si te pierdo no más que me la ley dónde estás tío no te veo aquí tío salto aquí estaba escondido tío ahí vamos 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 sin miedo Xavi tío apareces tú tío que no tampoco vivo tirate para abajo vale venga ya me tiro voy a poner las anturchas que no las tengo eh mira experiencia ojalá un creeper un creeper toma por culo creeper tuve te explicando todo yo voy investigando a ver que hay aquí vale oh más creeper coño y muto la ah creeper 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 me mata me mata me mató en serio no otra tienes tío me he dejado con cuatro corazones hay diez no me ha dejado con ocho hombre claro con la armadura aunque te explote en la cara no mueres tío ya veremos estaba tomado por culo casi me mata pero ha cogido todo hasta el iron había por ahí el iron si estoy pillando ahora el pero que yo he visto cargón la vuelta entera mira por aquello todo tú me matará me matará me matará un arquero de mierda tío ya está ya lo he matado tío chavi tú antes molabas un arquero te va a matar vergüenza creeper lo he cargado con el pico con el pico madera me lo he cargado jajaja joder esta mina es grande por aquí se va a lejos venga para abajo nada más creeper a ver cuántas cuantas corazones me quitan esto nuevo no me quito en un corazón ponte ponte esto pon estos antorchas que no me quedan palos no te voy a dar un poco de madera espera que te acabe de pillar todo esto el día ya tengo hay un montón de carbón píllalo todo tío carbón hierro todo hay que cogerlo todo todo un túnel solo de carbón macho el sitio y la cantidad de experiencia que dan increíble macho nivel 11 casi estoy ya nivel 10 eh iron iron esto se necesita fradín tú estás arriba eh si estoy un poquito más arriba si es más decepcionado yo pensaba que estoy creyendo un valiente jajaja hemos dado la vuelta hemos dado la vuelta al mapa oye que es esto what the fuck mira mira esto tío voy no te tires vete para abajo pero no te tires del todo que si no lo matan mira esto tío míralo qué pasa estoy no es zombi sin su puta madre hostia otra ravine tío que guay tío jajaja te has quedado encima suya tío ya a ver para tu casa me ha matado mira tienes que no vienes a ayudarme voy a poner el arquero tío no me miedo espera espera yo voy a picar eh yo te cubro las espaldas toma usando el creeper como arma tío en nivel 11 ya estoy tú tú te has matado a los amigos joder 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 que que lo que hemos encontrado tío una mina tío no 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 una mina tío a ver esas prefabricadas de qué esas prefabricadas tío ahí sí que da miedo entrar claro es la parte que es encontrar esto tío yo me encontré uno debajo de la aldea siempre hay ¿ah sí? sí estamos debajo de la aldea hostia pues no lo sabía tío pues hay que vaciarla entera tío hay que mirar los cofres todo eh pues eso que todavía nos hemos dejado bien de carbón de carbón nos hemos dejado un montón tío yo ya llevo un stack entero y pico joder llevo ahí 52 madre de la muerte el 11 este en el 11 que me encantaría a ver si podemos a ver si a ver si uuuh 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 aquí sí que hay aquí sí que hay nivel 12 ya hostia cuidado cuidado hay aranjas que van a venir ahora desavísame cuando vengan una se cae una se cae a ver espera tengo joder hay claro que te estoy esperando a ver tengo aquí una flecha te voy a dar toma ya ya está ¿ya estás la audición? sí y no baja eh no no pues adiós ahora vuelvo ¿tú qué me decías? ¿que te faltaban palos para hacer antorchas? yo las antorchas no las necesito yo veo bien lo digo para que no respawnees más a ver si a ver tú que no sé si tengo aquí video setting si lo tengo al tope a ver ¿tú lo tienes en inglés? yo sí me matan no jodas tío ya mira que me ven ahí ¿dónde estás tío? que arriba tío ya me la has jugado espérame que llegue me has abandonado tío me has abandonado ¿dónde está? me has abandonado quita uff fleta a ver júreme mierda mierda puto arquero asqueroso hay que coger las vías también podemos hacer alguna cosa guapa con las vías a ver ¿qué puedo hacer? a ver antorchas puedo comer de verdad tengo que comer patata al horno a ver voy a comer una zanahoria que no llena tanto como una patata asada no pero llena tío llena dos huecos de vida es que por por una caquita que me queda no voy a gastar una patata asada tío que tengo ¡eh! detrás detrás que susto tío coño a mí no me des no 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 te he dado sí hombre me has quitado todo pero aquí viene viene otro vale vale voy a ir recuperándome desde la caída joder esto es un puto laberinto no vamos a salir de aquí después sí que sí a ver voy a acabar de picar no ya está mañita te va a gustar esto que te voy a hacer mira que campeona ¡eh! ¡se ha bugueado! venga pa' tu casa ¿qué? ¿what the fuck? me han desaparecido en plan ahí coge las minas sí qué raro cuidado no te pongas delante ¡eh! ¡eh! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡pera ahí! no le daba tío sí sí ¿por qué estaba yo? es que si no te he matado ¿eh? ¡jajaja! a ver vamos pa' acá coño puta agua de mierda ¿de la luz? pero no déjalo que vamos a verlo hacía de la luz ¡eh! vale ya me lo has liado ya me lo has liado a ver quítalo tú anda vale ya está quitado es un coñazo el agua este ¡mierda! yo me subo aquí arriba y lo quito odio a muerte tío que todavía hay más ¡eh! 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 muere 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 muérete muérete me matará me matará vale vale ya está tengo flechas para ti ¿eh? vale yo no sé dónde estoy ahora ¿dónde me he metido? a ver aquí no tío que estás aquí donde el agua ah no estás arriba ¿qué haces ahí arriba? pensaba que habría un un escondidijo o sea un atajo para ir donde estás tú pero no a ver toma flechas flechas te dejo aquí aquí te dejo flechas oye tío te lo he puesto ahí en el agua todo fácil perfecto venga para esta mierda a ver tú pon antorchas en todos lados donde veas que es oscuro antorcha 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 me encantan los bichos yo me voy a arqueólogo a ver tú el de abajo arriba a ver ya está no había más aún qué coordinación ¿eh? pues sí es que no hay nada más a ver vamos aquí al otro lado ah que hay más bien 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 me matan me matan ¿por qué? ¿sabes por qué? por el lag me matan con el lag de este juego no me matas tío mira píllalo tú izquierda yo derecha es al revés me encanta esta salida nos vamos a hacer aquí un portal y todo uy que asusto un puto murciélago de estos a ver venga vámonos a ver vamos a crear un caminito ¿qué caminito? esto es parkour se ha caído perfecto ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? eh 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 ¿qué es ahí tío? mierda esqueleto de mierda que coño me matan me matan me matan me matan me matan un esqueleto de mierda vale ¿cómo te va a matar tío? no me ha quitado una vida estamos super equipados tío es imposible que nos maten ni la bomba de un creeper nos mata tío los bombos de un creeper son una mierda jajaja por algo de verde eh eh aquí hay algo más a ver estamos en el nivel 32 20 20 altura 20 20 ¿dónde estoy yo? ¿qué es? ojo este hierro yo estoy cogiendo aquí madera eh eh what the fuck ¿dónde estás? aquí a tu lado ¿dónde estás? ah coño vale había un caminito ahí no yo me tenía que complicar la vida como siempre jajaja yo hago hasta parkour pues sabes si tú ahí haciendo un caminito todo seguro y haciendo parkour ahí casi me caigo joder oh tú no te encuentras con nada yo me encuentro con miles de esqueletos oh ahí hay uno tío que nos espera tío tú que estás en pacífico o algo porque solo me aparecen a mí jajaja coño otro otro esto eh el que yo te decía la lalalalalala la lalalalalala lalalalalala ahí uy no le doy que le den oye si cae oro y de bien eh si lo he visto antes vale ya está me abre me haces un caminito Voy a parar de coger ya carbón, tenemos una salvajada de carbón Vamos a pillar solo hierro y lo demás Vamos a buscar si yo voy para aquí arriba o tú para abajo Eh, hierro Eh, tú tienes madera Sí Para hacer una de estas No, 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 es para luego, es para luego Para luego cuando no tengamos ni pico ni nada Vale, vale, sí, sí A mí no me queda nada de pico de hierro O sea, para diamante yo creo que nos llega para uno o dos bloques Uy Así que hay Hay un creeper, tío Queda más cerca estemos, menos lag O sea, más lag Eh, 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 esto me de mierda vale, bueno Otro Eh, eh, eh Hostia, me da más feo Uh, hay luz ahí ¿Dónde? Ahí Eso debe ser Uh, lava Pero no hay nada, solo carbón Fuera ¿Más carbón? Vaso del carbón, tío Vamos por aquí Por aquí abajo A ver qué hay La, 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 la Somos los exploradores Lo pico yo Vale, es que lo pico esto de aquí delante Que hay más Te digo yo que aquí nos da para hacer unos miles de armadura Puto, mierda, murciélago que no me deja picar Eh, es que no hacen nada, tío Solo hacen Nada más que dar por culo Si, si, eh Se te ponen medio y no te dejan picar A ver esto es parkour Uh Mierda Que parkour más pro Es el mío Ajá Yo me complico la vida Me gusta complicarme la vida Vale La mina se ha acabado y no hay nada Pues vamos para otro lado Coño, macho Bueno, voy a dejar de complicarme la vida Voy a ir por las escaleras Por aquí, por aquí, por atrás, atrás Tú, 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 tú Ya vas a otras media hora, eh ¿Seguro? Ya vamos Sí, porque cuando he mirado yo la hora Eran 36 O sea, 7 7 y 36 Ahora ya son Vamos por aquí A ver que hay aquí Hueppa Y tú que juegas el orden Eh, 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 una mina O sea, esto es Mierda, mierda, mierda Un responsable Mierda, mierda, no, no, no Matarle No, matarle Hostia No, 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 no No lo piques No lo piques Que sí Golé una antorcha, tío Ya está Ya está Ya está Aquí había un creeper Por aquí Coño A mí no Tío No, tío Ya me la has jodido ¿Sabes dónde estoy? A ver, espera, allá voy Sí, en la mina No, no, no Sí, sí, sí Pero tengo que bajar de nuevo, tío Y me he perdido yo creo A ver, tengo que esperar a que se me quite el lag Que me quedamos aquí en la casa atrapado Pues tío, te voy a coger Todos los objetos Yo puedo hacer cosas Y lo voy a dejar aquí en este cofre Porque no me cabe, no me cabe todo, tío No me cabe A ver ¿Qué coño? Ya, vale, este Tengo un mogollón de lag Así de repente aparezco en un lado Luego en otro A ver, era por aquí, ¿no? ¿Por dónde era? Estaba al lado del poblado, tío Yo no quiero ni que Ni que sepa encontrar el camino de salida Menos el de entrada Pues lo que vamos a ver Fíjate ¡Huevos! Me cojo un huevo, ¿vale? Sí, sí Que no, que me he perdido En serio Pero por aquí, ¿no? Sí, sí, sí La entrada La entrada Otra araña, tío Me va a tocar a mí Los cojones de una araña Venga, me matará Seguramente Te bugueas ahí Pues yo te mato Venga, ¿eh? ¿Te vienes ahora? ¿Te vienes ahora? No, no, pues te mato Venga, fuera Una menos ¿Qué? Yo hay que mirar De ver cómo coño Se hace lo de los comandos, tío ¿De aquí arriba más? Tú de mientras sí, sí Míralo Me he metido por una cueva Donde no hay luz Y me van a matar Y solo hay una mierda de grababa Las anturchas yo creo que no No paran el respawn, ¿eh? Qué macho Ay, coño Puto arquero Los cojones Esto se queda aquí Oye, tío Esto es un lío Era por arriba, ¿no? Había que ir por aquí arriba Luego para abajo Que sí Que me la he jugado aquí Y digo Uy, a ver cuántos medios me he quitado Ni una No me he quitado ni una No sé si me acuerdo Bueno, yo no me voy a mover de aquí Por si acaso Yo creo que podemos cortar el vídeo, tío Dejarlo hasta aquí Y si es en el siguiente Pues continuamos desde aquí Cuando tú me encuentres, ¿vale? Así que Para ver, para Para ver Gente, pues nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta otra Gracias